Hola, ¿cómo están? Luego vamos a explicar por qué no tuvimos que estar al aire estos días Pero antes que todo nos vamos a la presentación y luego comentamos qué es lo que pasa Bueno, luego de la presentación Regresamos, y regresamos en realidad porque estuvimos perdidos como una semana Y en realidad estuvimos en el canal de Facebook Ahí realmente venían los últimos días Estuvimos en el Mutec Argentina Y bueno, estuvimos toda la semana en eso Toda la semana, nos fuimos el jueves, volvimos el domingo Así que bueno, mucho, mucho para contar, muchas enfermedades Muchos directos hicimos Ninguno por YouTube, tuvimos un gran problema con el Internet Así que hicimos lo que pudimos para poder cumplir con la gente por el Facebook Uno cuando vuelve a su tierra dice, Tierra de Wi-Fi ¡Ah, Internet! Era así, era así Se nos complicó, pero bueno, pasamos muy bien en el Mutec Realmente fue el centro de San Martín Gran lugar, yo nunca había ido a ese lugar Para la gente que no conozca, si alguna vez pasaron por la calle Corrientes y vieron el Teatro San Martín Bueno, a la vuelta de la esquina, toda la parte de atrás del teatro Es un centro cultural que tiene, bueno, varias salas Con, digamos, una pirámide de cristal Sí, sí, armada Muy loco, muy loco Dos pisos o tres pisos de trabajo con salas La verdad que me encantó la distribución y el tamaño de las salas Estuvo un tamaño muy adecuado realmente Entramos todos cómodos, nunca nos apretamos Muy buen sonido Sonido muy bueno Las pantallas excepcionales de todas las salas Porque había unas, como cinco salas y total Unas cinco salas realmente para Dios Ibas rozando, todo eso Y bueno, veías un poco de todos los shows Y bueno, de ahí sacamos, sacamos trabajo Estamos trabajando para ustedes Trabajando, así, sacando, haciendo zanja Tuvimos ahí más o menos unas entrevistas Tuvimos entrevistas a Frances Jovin ¿La tuve González? ¿Cómo le dices? Frances Jovin Sí, Frances Jovin La verdad, una historia interesantísima De cómo ella llegó a la música experimental Era una rebelde Muy bueno, muy bueno Adolescente rebelde Y cuando digan, ah, se portaban mal No, 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 no Era el conservatorio de una rebelde Va a salir la entrevista Van a salir todas No de una Pero cada un lunes o dos Van a ir saliendo de a poquitos Cada una de las entrevistas Que están muy lindas En este momento que no las hemos editado Tengan en cuenta Llegamos el domingo a la tarde en realidad Así que estamos recuperándonos Hoy es Marcos Para que no hay idea Cuando estamos grabando Bueno, también tuvimos a Miguel Dabar Hizo Volke Sieben Volke Sieben Segunda vez en vitamina ya Exactamente Ya es la segunda La primera vez fue con su formación anterior Que era entonces Soda Tans Soda Tans Y bueno, ese grupo Y bueno, ese grupo Y ahora entonces Miguel sigue haciendo de las suyas Entonces con El Volke Sieben Que quiere decir Séptimo cielo en alemán Así que con la entrevista Se van a entender De qué va todo eso Me encantó Me encantó La historia La verdad Chao Chao Ya la van a escuchar Y la performance Sí, de todo Mágica De todo Mágica Ya van a ver hasta la foto Ya debe haber visto fotos Que hicimos algunas Bueno, también estuvo Señor Federico Morinari Que bueno, queríamos que tiene el programa Hace tiempo ya en realidad Sí, sí, sí La agarramos ahí Fantástica entrevista También va a estar obviamente En el programa Jonas Coop nuevamente Por segunda vez Tercera vez Cada vez que vemos un evento Que está ahí Si pasa una nota Y ya ahora es como Amigo de la casa Amigo de la casa Una evolución Pokémon Si se puede decir Cuando escuchen Entonces la nota Van a ver Cómo Qué es lo que fue a producir Para el Mutech Realmente es un Cambio cualitativo Y digamos Y cómo eso Cómo producir eso Le cambió la vida a él también Sí, es cierto Muy buena nota también Y bueno Y para cerrar Estuvimos con Mirna Cariola Que Mirna en realidad Es la dueña Del sello De Vinilos y Digital Analog Que bueno Tuvimos un vinilo También Y tenemos una gran entrevista Con ella Y también podemos hacer Obviamente Este programita que hacemos De vinilo Obsesiones en vinilo Entonces también podemos hacer Una con ella Muy buena Muy buena Muy buena Y la otra pizzería Estaba por ahí nomás Estas son bárbaros Totalmente Y gracias al cambio Que nos favoreció mucho esta vez La verdad que podemos disfrutar Con poco presupuesto Realmente una jornada Muy linda de trabajo También tenemos que agradecerle A toda la gente Del Centro Cultural San Martín Se portaron con el vino Fantástico La parte técnica O sea Fue increíble Y todos los técnicos Del teatro Estaban muy atentos A cada artista Y la verdad Se sentaban a escucharlos Y a verlos A toda la parte De la gente de seguridad también Obviamente A Leandro Frías Leandro Frías Se cumplieron con nosotros Jefe de prensa del MUTEC Muchísimas gracias Así Por darnos unas camisetas Con tu cara Así tipo Viva adentro También A toda la organización Del MUTEC Realmente por recibirnos Y realmente Bueno Considerarnos Parte de la familia Porque la verdad Se pasó Se pasó Fantástico Se pasó Fantástico Y bueno Nosotros también Entre todo lo que fuimos A escuchar Que éramos unos Vivitos particulares Estuvimos escuchando A Kufen A Theor Y también Estuvimos llamando Fidatel Que es un grupo Uruguay Somos de Uruguay Como ya sabes No somos de Argentina Así que Bueno Podemos hacer un videito Particular de cada uno De ellos Y comentar lo que nos pareció Nos pareció La verdad que Cada uno viene Con una impronta distinta Viene de lugares distintos Y los resultados Si bien se disfruta Se disfruta De maneras muy distintas Porque cada uno Busca Cosas distintas Así que Y aparte la gente En cada uno De los lugares Muy respetuosa Muy respetuosa Gonzalo Tuvo Tuvo Así como El afán De prender una luz Y fue como Una luz Pero Pero es que Miraba a uno Miraron muchos Como Apaga esa luz Como que me dijeron Normalmente Apaga el flash Apaga el flash Y lo segundo Muy interesante Era que Entre algunos toques Que luego vamos a hacer Los videos Como ya les ignoramos Si no adelantamos La gente aplaudía Me pareció mucho El respeto Muy bien estuvo Estuvo fantástico Para mi fue una apariencia Diferente Nunca había ido A un festival ¿Pero su festival ¿Vale? Es un festival Pero de creatividad digital Si No es para Si lo piensas De esa manera Quédense en sus casas Porque no es para eso Es para disfrutar Realmente También probamos Realidad virtual Estuvimos ahí Con los lentes También lo que está haciendo Facebook Que ahora no pago el nombre Pero está muy bien Está muy bien Está muy bien Le falta igual Gonzalo no es gamer Yo soy gamer Gonzalo da la parte artística ¿Qué te parece como artístico? Como artístico Me encanta la idea De que realmente Puedes crear mundos virtuales Y presentar cosas Siempre está bueno Sobre todo a nivel visual Y si querés presentar un viaje En un toque Me parece realmente muy bueno Porque aparte para la gente Que de repente ve Y dice ¿Se ve como un televisor adentro? No Adentro de ese aparatito Que te presenta En la realidad virtual Hay como unos lentes Bastante prominentes Que en realidad Te abarcan todo el campo visual Una vez que te los pones Y también tus oídos Están tapados Con el sonido Así que tu universo Vas a hacer eso Si bien sabemos Que es una animación Te pones realmente a volar Y podés verte las manos Así Gonzalo Había tres para probar Yo probé uno Nosotros probé otro De los tres Y si no nos quedamos Ninguno de dos Píoté el otro Yo era uno más artístico En realidad Que viajabas como Por una tierra Desde el pasado Y te iba a comentar Los animales evolucionaron Disculpa Estaba bien Lo que noto todavía Es que Muchos pixel art Es decir Porque fuera de que había cosas Es decir Que estaban bien Muchos pixel Y por ejemplo Para mí Te hubieras falta de calidad Pero quizás ese video era así Porque hay un montón En realidad Es decir Ya los juegos Que hay Por gamer He visto Que hay juegos Que están bárbaros Pero están bien Los Oculus Rift Los que probé Esos en este juego Los Oculus Rift Son los más caros Casi Creo que eres uno de los que Están contando Con 1500 dólares Cada uno Yo la verdad Que me saqué las ganas De poder Hacia arriba Hacia abajo Hacia todos lados Estaba un cubito Con mi mamá Lo puse adentro De otro Salieron fugas artificiales Como experiencia Es fantástica No tienes igual Lo veo como más a futuro Es muy bueno Por ahora Es como que está Todo en experimentación Y está bien En sí Recuerda La vieja sepa Cuando empezaban Las consolas nuevas Que empezaban Con unas cositas Medias locas Para probar Pero está bien Así que bueno Esa es la experiencia Del Mutec De dos días De estar para arriba Y para abajo Ven los demás videos Y nos vemos En el próximo video Nos vemos en el próximo video Chao Chao Compartan Y no se olviden Hagan todo lo que tienen que hacer Se asocian Nos dan like Dejan comentarios Si quieren que hayamos Otro festival Nos ponen En la fiesta Que estuviéramos También Si son de festivales Y nos quieren invitar Nos pueden invitar A esos festivales Y nosotros Obviamente Si tenemos el tiempo Nosotros podemos Llegar ahí Así que bueno Nos vemos Chau Chau